Aplausos 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 ¡Gracias! 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 cantando el peor, que me deja en cantidad de amor, que el pueblo cantar su pasión. Una mujer con sombrero, como un cuadro de viejo chacal, corromiéndose al centro del miedo y yo, que no soy bueno, me puse a llorar. Pero entonces lloraba morir, y ahora lloro por verla morir. Pero entonces lloraba morir, y ahora lloro por verla morir. Gracias. 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 Gracias.